Queridos amigos, ya muy cercanos a comenzar la cuaresma, entre los muchos temas que se pueden tocar, está el tema de los temas, tema importantísimo, la confesión. Podríamos hablar del sacrificio, del ayuno, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, de la conversión, etc. Pero si hay algo que nuestro Señor está esperando de cada uno de nosotros, una buena, profunda, auténtica, sentida confesión. Yo nomás les voy a dar unas ideas de grandes santos místicos de la iglesia. Decía Isaac, no el Isaac, no el hijo de Abraham, ni mucho menos. Así Isaac, un predicador medieval. Cristo no quiere perdonar nada sin la iglesia. Evidentemente, antes de que Cristo viera al mundo, antes de que la iglesia llegara a todas partes, ya sabemos, el hombre que ha buscado la verdad, Dios tiene mil maneras de perdonar. Por eso habrá muchísima gente en el cielo que nunca conoció a Cristo. Pero sí lo conoció, porque yo soy la verdad. Yo soy el amor. Una persona que vive la verdad sin saberlo, está en las huellas de Cristo. Una persona que pasa la vida haciendo todos los actos de amor, aunque diga, no creo en nada, está siguiendo a Jesús. Mil veces mejor que creas no solamente en el amor, sino en el autor del amor, en el verdadero amor, en el que es el amor. Dios es amor. Pues bueno, Cristo no quiere perdonar nada sin la iglesia. Para los que ya lo conocemos, perdonaos los pecados unos a los otros. A quien perdonéis, les quedan perdonados. A quien le retengáis sus pecados, les quedan retenidos. Por eso el sacramento de la confesión. Decía Santa Teresa de Jesús, es siempre una fiesta para mí cuando me confieso. Y mira quién lo decía. Si lo dijera un drogadicto, si lo dijera un asesino. Qué maravilla el día que dejé de matar gente. Qué maravilla. Lo dijo Santa Teresa. Es siempre una fiesta para mí cuando me confieso. ¿Y de qué se confesaría Santa Teresa de lo que todos sentimos en nuestro interior? Poquitín de soberbia, de egoísmo, una faltita a la caridad en la vida de comunidad. No la estoy ventilando, no lo estoy dando por afirmativo. Estoy pensando en lo que podría pensar una grandísima santa. ¿A quién habrá ofendido en comunidad? ¿Habrá dejado de hacer algo muy bueno? ¿Habrá cometido algún acto de impaciencia? Solo Dios sabe un mal pensamiento sobre alguna persona. Algún juicio que no llegó a concretarse. Pero me pasó por la mente siempre una fiesta cuando me confieso. Decía el santo cura de Ars. Crucificamos a Cristo. Pero cuando vamos a confesarnos, vamos a liberarlo de la cruz. ¿Qué dolor de Cristo en la cruz? Qué alegría con cada oveja que regresa, con cada oveja que se deja encontrar y que se deja cargar por Cristo. Hay más alegría por un pecador que se convierte que por cien que ya, noventa y nueve que ya están convertidos. Miren, Concepción Cabrera de Armida. Si te acusas, Dios te excusa. Lo que no se puede es vivir diciendo, yo no fui, yo no soy como los demás, como el fariseo. Yo sí pago los impuestos, yo sí pago tal, gracias Señor, porque yo no soy como los demás. Y el otro, el que estaba atrás, el pecador, perdóname Señor, soy un pecador. Si te acusas, si reconoces, Dios te excusa. Cuando la gente me pregunta, ¿por qué ha ingresado usted en la iglesia de Roma? La iglesia católica, la iglesia de Cristo, la de dos mil años, no la de hace cincuenta, cien, doscientos, en quién sabe qué lugar del mundo, con un fundador que salió de la nada, que habló con un angelito mormón, que habló. No, 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 la iglesia de Cristo. No la fundada y dividida por hombres, pero no quiero hablar de ese tema. La iglesia de Roma, la católica, la universal, la que tiene todos los sacramentos. Cuando le preguntan a Chesterton, ¿por qué ha ingresado en esa iglesia? La primera respuesta, él es un convertido, el anglicanismo. La primera respuesta es esta. Para desembarazarme de mis pecados, pues no existe ningún otro sistema religioso que haga realmente desaparecer los pecados de las personas. Tenemos respuestas muy inteligentes de algunas personas pertenecientes a otras confesiones, ¿no? Yo me confieso solito con Dios. Yo hablo con Dios. ¿Dónde quedó todo eso que dice el evangelio? Ve y preséntate al sacerdote. Ve y lleva tu ofrenda. A quien perdonéis los pecados, le quedan perdonados, retenidos, confesados los pecados los unos a los otros. Las primeras palabras de Cristo resucitado, paz a vosotros en el cenáculo. Pensaron los discípulos, los apóstoles que los iba a regañar. Nada llegó ahí, paz a vosotros. Recibid al Espíritu Santo, a quien perdonéis los pecados. En ese momento les dio el poder de la confesión y de perdonar. Entonces, por eso dice Chesterton, el único sistema. No hay otro religioso que haga realmente desaparecer los pecados de las personas. Pablo VI dijo en una audiencia general, la confesión es el sacramento de la alegría. ¡Qué belleza! Cuando nos bautizaron, no nos enteramos, no fue gran cosa. Recibid la unción de los enfermos. ¡Qué bonito! El matrimonio, sí, ¡qué belleza! Pero es un día. Después vendrán muchísimos momentos de felicidad. Debería ser todo. 40, 50 años de felicidad. Momentos de alegría intensa, de gozo. Pero la confesión es el sacramento de la alegría. Estaba yo perdido, lejos de Dios. Mi alma manchada, pecado mortal. Confesión, sacramento de la alegría. Juan Pablo II dijo una cosa preciosa. La confesión. Antes que un camino del hombre hacia Dios, es una visita de Dios a la casa del hombre. Tú das un paso hacia allá, él da mil para acá. El hijo pródigo se levantó y venía caminando. Cuando todavía estaba lejos, el padre salió a su encuentro corriendo. Soy yo el que creo que me acerco a Dios, es el que me está buscando, me está atrayendo, me está llamando. Buscando la verdad en mi corazón. Y finalmente también Juan Pablo II, en la confesión, esto nos lo dice sobre todo a los sacerdotes. Sea mayor la misericordia, cuanto mayor es la miseria moral del penitente. Ya te podrás imaginar. Viene una persona y me dice, padre, acabo de cometer un aborto. Ganas de decirle, asesina. Si eres el padre el que colaboró, asesino. Acabo de abusar de una persona. Sin vergüenza te mereces. Lo peor que estás excluido de la misericordia. Me fui a una secta y estoy regresando. Robé a mis propios hermanos o en familia, qué sé yo. Dan ganas, como le pasó al profeta David, que llega Natán y le dice, te cuento una historia. Un tipo pobrecito tenía una sola ovejita y un rico, no queriendo matar su propia oveja, le quitó la ovejita este, que tenía una. El rico tenía todo, ganado, vacas, borregos, chivos, etcétera, etcétera. Fue y le quitó su ovejita, el que tenía nada más una, la mató y la sirvió a un huésped que tenía en la casa. Cuando David oyó esto, pegó un manotazo en la mano, entró en cólera. Por mi vida que ese hombre debe morir. Pagará cuatro veces lo que ha hecho. Imagínense que así fuéramos los sacerdotes en la confesión. Cometiste un aborto, asesino. No tienes perdón de Dios. Faltaste a la fidelidad a tu mujer, a tu marido, eres un desgraciado. ¿Con qué cara vienes aquí a presentarte? Todo lo contrario. Más grande la miseria del pecador, dice San Juan Pablo. Sea mayor la misericordia, está volviendo. ¿Sabes lo que hizo el hijo pródigo? No solamente se acabó el dinero del papá. Dividió a la familia. Provocó un gran resentimiento en su hermano mayor. Se metió con mujeres, se acabó todo. Cometió los pecados de impureza del pueblo de Israel. Terminó cuidando cerdos. Vaya imagen que nos puso Jesús. Queriéndose comer la comida de los cerdos. O sea, estaba en el hoyo. Pero en el hoyo y cavándose. O sea, ¿hasta dónde se fue? No nada más tenía un poco de hambre. No, no, no dormía en la calle. No, no. Era una porqueriza. Queriendo la comida de los cerdos. Vaya nivel moral al que llegó este hombre. Mayor misericordia. Dividía toda mi familia. Puedes despotricar o decirle, ¿sabes qué? Esto no te lo puedo ni perdonar. O mejor, mayor misericordia. Queridos hermanos, esta cuaresma es una oportunidad para hacer una profunda, seria, auténtica, luminosa confesión de cosas graves, grandes, horribles y de cosas pequeñitas como Santa Teresa de Jesús. Que no se confesaba ni de homicidio, ni de droga, ni de se escapó del convento con un señor. No, no. ¿De qué se confesaba Santa Teresa? ¿Y de qué se confesaba el Papa Paulo VI? Lo saben solamente ellos. Serían cosas defectitos que todos tenemos de carácter, de lo que sea, pero queriendo amar más y más a Dios y servir mejor a nuestros hermanos. Aprovecha esta cuaresma. Cómprate un examen de conciencia. Tómalo en tu parroquia. Revísate. Diez mandamientos. Mandamientos de la iglesia. Tu relación con Dios, con tu marido, tu mujer, con tus hijos, con los demás. Tu relación contigo mismo, con la iglesia. Profunda confesión. Para vivir mejor todo este periodo. Para tener un alma más limpia. Para poder ver desde ahora. Adiós. Hagamos todo el bien que podamos y que Dios los bendiga siempre. Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa de Los Monteros. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete para más contenido. Y sígueme en todas mis redes sociales. Hagamos todo el bien que podamos. Que Dios los bendiga siempre.